Uruguay. Ha colaborado en las revistas Vicio Perpetuo, Tranquil, Liderario, Frontera, Esquina y Enocción, de Lidlán. Es integrante del colectivo Entrópico donde participa como compiladora y correctora en las diversas publicaciones del visto. Es una de las fundadoras e integrante del grupo Cabaret Poético, Performance Poético de Udés, con el cual se presenta en diversos foros de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como responsable operativa de la Casa del Poeta José Emilio Vacheco en el municipio de Clan el Parque, Estado de México. Bienvenida a María López. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy gusto saber a los amigos y agradecer a la invitación. Les traigo poesía. Soy follaje, raíz, licor rojo de cincuenta y seis grados, soy sangre de flor, vegetal marino. Ya no estoy, no soy la misma, no hay equilibrio, me he transmutado en un matorral que agita sus hojas involuntariamente. Una espora germina en mi cuerpo, en mi espalda la humedad cubre de suave musco la piel azul con la que me identifico en tierras altas. Una espora en la locura se vuelve normalidad, una espora. El azul se vuelve verde, se torna canto, se disfraza de calor, de vida, amor, de música del buqui, de tiempo para abrir las piernas al tren en medio de la nada, pensando en nadie, de tiempo para recordar a mi madre de cabello agua marina. En el bosque todos estamos perdidos. Una ballena descansa sobre un claro, un cardúme florece en los arbustos, los helechos forman olas, propagan el sonido, lo encierran por siempre en el caracol de la memoria. Pero mi memoria no es solo bosque, es condena de quien me nombra loca y estrofa que es melodía cuando se acusara un gato muerto dentro de una camionera. Hubo algo dentro de mí alguna vez hace tiempo, pero escapó sin que yo me diera cuenta. Una mañana yo ya no era la misma, mis labios se desmoronaron, mis ojos se pintaron de amarillo. Una mañana, cuando ya no era la misma, salía en busca de lo que debió ser aquello que por una breve temporada provocó estallidos y brotes, maremotos que fragmentaron el esposo de un arbusto en nacimiento. Ángel del mundo, el rocío de la mañana me alimenta, nunca es demasiado temprano para beber cerveza fina, con los ojos enloquecidos y la desvergüenza cubriéndome como hiedra venenosa. Me detengo en el sendero, a lo lejos escucho los huesos sagrados para el rito del ángelus. Los hombres hierba también provienen de la pelvis y de la pelvis nacen los primores que se disfrazan de pecado. El hombre hierba nació de la ceniza, lleva en sus manos hogueras, tevernales en el rostro, el agua de mi reino será bálsamo para iniciar condena, deshojando el fuego de su cuerpo. Una sirena no debe venir sola al bosque, me lo repito. Los hombres hierba vivan al acecho, desean acariciarle la cola y adueñarse de su abundante cabellera, desean encanto para mantenerlo entre sus manos, desean cubrirle el rostro con un follaje que la detenga. Tú y tu nombre de santo hombre hierba, patrón de todas las hembras emigradas de la desgracia, chulo de sueños germinados sobre una barra y una escupidera allá por la merced. El bosque es un pongal de buena muerte. Los peligreses beben de campanillas florecidas en los senos de una mujer gorda, puta galáctica, viaje patrocinado por algún hongo surgido de tierra santa. Algunos testigos afirman que cuando la selva era virgen se podría observar a los hombres hierba sentados sobre flores rocosas. Una ciudad jardín descansaba a sus pies con cuerpos repletos de musgo ensartados en la rama de los viejos abectos. Ciudad viviente, donde alucinados escuchaban la música proveniente del fondo del mar, ellos fueron capaces de introducirse a los ríos y lagos a voluntad, preñaron a las mujeres de agua para después abandonar por siglos la tierra. Hoy soy semilla de la nueva humanidad, la que germina, la que inyecta raíces a una profunda tierra sumergida en un recuerdo liviano, soy tu madre, y la mujerzuela que traga salida debajo de un puente, la que descuartiza las elecciones de un viejo, la que mira el fondo cristalino de las pantallas del plasma. La isla de Sorrento despide en sus costas a las dignidades del más allá. Más acá, en un hotel de paso, con un fondo musical horrendo, una sirena salvaje y seductora, prepara el arado para el nacimiento de un hombre. Guarda silencio, acerca coído, escucha el canto que fue por siglos misterio, escucha el canto que aflora de mis negras aguas. El sabor de tus labios es una bala que incrusta, pervierte, tus besos crecen, te reproducen. Tú, con el meteo constante, que doblan mis rodillas, que quiebra voluntades, pues ahora no soy nada, ni tierra, ni agua. Insisto en tus manos que son relatos sobre mi carne, tus manos y racionales razas que habitan mis caderas, partos seres de rasgados ojos, buscadores de frutos que van y vienen sobre la alborada. Ven, marineros, muéstrame las señales de la magia eterna, famoso donador, ven y consuélame. Hombre, hierba, atrápame. Revuelta los senderos de una torral magenta, toma entre tus manos el canto de mi pueblo, pere conmigo, cierra con duleco a la conciencia de mis muslos. Ven, desuélame, ahógame. Una tarde, cuando el sol baje, los huevosillos se eclosionen, brillen, suenen, y bellas ninfas recién nacidas vuelan hacia el cielo bispo durante el mes de marzo, grano a grano, apartando la corteza y las gambillas amargas, apreciarás un ojo profundo, una pulpa jugosa, un olor a jacaranda, un nido de dragones. Desuélame, pues, beberé un poco más anestesiando esta carne, tomaré tu mano para que saques mis escamas, haz una incisión de la cola hasta la cabeza, siembra hojas inmutas, crecerá mejor a pleno sol en los climas frescos. Me cubriré de ti, nos hidrataremos en la calle Madero, pues la distancia es la misma del pongal a la ciudad y del bosque al mar. Muchas gracias. A continuación, en fe de su cintura, con unidad especial, te hará fragmentos de su novela más reciente, Pecados no predecibles,